Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 11 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid en 99.9 o a través de viveradio.es Te acompañamos donde vayas a través de tu dispositivo digital y si te has perdido alguno de nuestros programas o alguna de las entrevistas que quieres volver a escuchar también están en nuestra página web en el podcast de Cada Hora aquí en Vive Valladolid Vamos a por un repaso a la actualidad de hoy antes de comenzar con los siguientes temas Y seguimos por supuesto muy pendientes de ese cierre de bimbo que comunicó en su planta de Valladolid el miércoles por la tarde Los trabajadores denuncian la falta de información y explicaciones por parte de la empresa ya que no maneja ningún dato que informara de una mala situación productiva Fernández, que él es el representante del comité de empresa Félix Fernández, ha criticado además que todas las explicaciones que han recibido hablaban a nivel nacional sin dar ningún argumento sólido que al menos justifique la decisión de prescindir por completo de la factoría Desde el consistorio vallisoletano han trasladado que van a exigir a la empresa el mantenimiento de la actividad industrial y que en caso de cierre total se buscará una solución con la puesta en marcha del protocolo anticrisis Por parte de la empresa, la única explicación institucional que ha aportado bimbo alude textualmente a que la razón del cierre atañe a la necesidad de concentrar la fabricación de determinados productos para adecuar la demanda a los territorios en los que operan las plantas y generar eficiencias logísticas Por parte de la Junta de Castilla y León se exigirá a bimbo dar marcha atrás en el cierre de la planta y trabajarán para buscar una alternativa El consejero de Economía y Hacienda y portavoz Carlos Fernández Carriedo destacó ayer que todas las partes han manifestado que hay que hacer un esfuerzo común para evitar el cierre y a su vez también la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural María González Corral se dirigió ayer al ministro de Industria y Turismo para solicitar la implicación del gobierno en todas las acciones que se planteen para intentar revertir este anunciado cierre De igual forma, González Corral remitió una carta al presidente de Bimbo Donuts Iberia para expresar el rechazo por parte de la Junta de Castilla y León Ya se ha aprobado el calendario de fiestas laborales para el 2025 que contempla 12 días festivos e incorpora el traslado al lunes de la festividad del 12 de octubre Fiesta Nacional de España al coincidir en domingo Un hombre de unos 65 años falleció tras ser atropellado en la avenida de Valladolid en Tordesillas El suceso tuvo lugar sobre las 9 y media de la mañana de ayer cuando la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas que informaban de este atropello que se produjo a la altura del cementerio de la localidad El personal sanitario trasladado al lugar del accidente no pudo hacer nada por el hombre que finalmente falleció Detenidas 5 personas de ideología fascista y asociados a grupos ultra del fútbol como presuntos autores de un delito de odio por agredir a dos personas de ideología contraria que portaban una camiseta con la inscripción siempre Antifa Valladolid Los hechos sucedieron durante la madrugada del 28 de agosto cuando estos dos chicos fueron agredidos en el bar El Desierto Rojo sin mediar palabra y únicamente por el hecho de portar esa camiseta Y la Policía Nacional también ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa Los hechos sucedieron el pasado martes en un céntrico parque de la capital cuando se inició una discusión entre dos trabajadores de una obra Sin mediar aviso, el detenido golpeó en la cabeza con un pico de obra a otro trabajador que se desplomó cayendo al suelo ante la mirada de sus compañeros En ese momento, el autor alzó el pico con la intención de golpear nuevamente a la víctima que se encontraba en el suelo pero un compañero de trabajo se interpuso y logró inmovilizar al detenido Ante la gravedad de los hechos la Policía Nacional detuvo inmediatamente al autor de los hechos y fue puesto a disposición de la autoridad judicial Más de 700 niños han participado en el primer Comando Pucela que prevé repetirse el próximo año A través de seis misiones, juegos, enigmas y preguntas completaron su pasaporte para formar parte del Comando Pucela Desde el Ayuntamiento han trasladado que es una actividad que ha sido muy divertida y educativa y ha fomentado el trabajo en equipo la colaboración y ha creado un vínculo entre los niños Y nos vamos a acercar en estos momentos a la Agencia Estatal de Meteorología que hoy viernes a las 11 y 5 de la mañana tenemos 16 grados en el centro de Valladolid Capital Allí nos está esperando Juan Carlos Piña Juan Carlos, buenos días Buenos días, este viernes jornada inestable en la provincia de Valladolid tenemos cielo nuboso con chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta que serán menos probables por la noche soplan vientos del suroeste o variables flojos en general excepto en zonas con tormenta las temperaturas diurnas bajan esta jornada se prevén máximas de hasta 24 grados en Valladolid, Tordesillas y Medina del Campo es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Juan Carlos y recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para hoy los avisos de nivel amarillo por fuertes tormentas en todas las provincias de Castilla y León a excepción de Segovia y Valladolid una AEMET que hoy ofrecerá en nuestra provincia su clásico resumen climático del verano que está a punto de terminar el balance del año agrícola y también la predicción para los próximos días y para la próxima estación del otoño que comienza este domingo a las 2 y 44 minutos de la tarde y también nos vamos a acercar hasta la red provincial de carreteras las obras de adecuación de la Ronda Interior VA20 de Valladolid para el tránsito de peatones y bicicletas van a comenzar este lunes día 23 de septiembre son unas obras que afectarán inicialmente durante un periodo de dos meses al tramo situado entre el Camino de Hornillos y el desvío Valladolid Este donde se cortará un carril en sentido norte el proyecto contempla la creación de un carril bici de 10 kilómetros de longitud la reducción del ancho de los carriles para tráfico convencional y el establecimiento del límite de velocidad en 50 kilómetros por hora además de actuaciones de rehabilitación del firme y en estos momentos nos acercamos hasta la N122 en el que tiene lugar una obra de mantenimiento de la vía a la altura de Quintanilla de Arriba y Padilla de Duero y también en la A6 hay otra obra en el kilómetro 222 a la altura de Villanueva de los Caballeros y en el agonistamiento los Achámenes y en el departments ke both ten их de Como decíamos, a partir de ahora vamos a hablar de muchos planes de cara a este fin de semana y nos vamos a ir hasta la localidad de Mayorga, que está a puntito de comenzar con sus fiestas patronales. Allí nos está esperando su alcalde, David de la Viuda. David, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, con muchas ganas, me imagino, ¿no? Fiestas 2024, ya hemos vuelto a la rutina, pero a vosotros todavía os quedan actividades por delante para seguir disfrutando. Pues sí, ya hemos vuelto a la rutina, pero bueno, aquí en Mayorga lo alargamos un poco hasta el comienzo del otoño con las fiestas a finales de septiembre, la verdad. Eso está bien, eso está bien. Bueno, durante estos días es verdad que a lo mejor el tiempo no os acompaña, pero eso no va a hacer que no disfrutéis de la mayoría de las actividades, que bueno, ya comenzasteis con algunas de ellas el fin de semana pasado, pero ya si nos metemos en este fin de semana, hoy tiene lugar ese pregón de fiestas y comienzan sí o sí las fiestas de Mayorga. Sí, así es. Estamos pendientes del cielo, mirando todo el rato a ver las precipitaciones que puedan caer o no, pero bueno, está todo organizado y como bien dices, damos comienzo a las fiestas con el pregón, con la periodista Marta Bermejo y desde hoy hasta dentro de 10 días, hasta el día 30, pues todos los días tendremos algunas actividades y como no, pues nuestras fiestas de interés turístico que pillan entre semana. Así que pues encantados y con muchas ganas de arrancar y comenzar. Claro que sí. Bueno, hay muchas citas importantes a lo largo de vuestro programa y unas de ellas seguro que para todos vuestros vecinos son los encierros. ¿Tenéis mucha tradición taurina en Mayorga? Tenemos mucha tradición taurina. De hecho, nuestros encierros el año pasado fueron declarados de interés turístico regional, el encierro del 26 de septiembre y Mayorga tiene una larga, larga tradición taurina. Tenemos los encierros, vamos, el encierro que tenemos declarado de interés turístico datado desde 1503 hasta ahora e incluso anteriormente tenemos también un documento de 1430 como que ya se soltaron unas reses aquí en la localidad por la llegada del segundo conde de Benavent al que le otorgaron nuestra vía. Entonces, pues estamos hablando de que llevamos 400 años, perdón, 500 o casi 600 años de tradición taurina y está muy arraigada en nuestra localidad. Contamos con 16 festejos taurinos estos días. Bueno, pues hay unas cuantas citas entonces en el programa para acercarnos a la plaza o a las calles donde se desarrollan los encierros. Sí, así es. Tenemos tanto campero que mañana, si el tiempo lo permite, tendremos campero, tendremos encierros urbanos, concurso de cortes que cumple 20 años este domingo y después pues eso, la plaza de toros que la tenemos hecha en la misma plaza del pueblo pues contará con el festival del día 28 y después con una novedad mixta de Rejoneo y Novilleros el día 29. Y todas las mañanas pues capeas, traslados, que es lo que aquí llamamos, encierros les denominamos como traslados y bueno, pues como bien te digo, bastante actividad. Bueno, pues eso está muy bien y también mucha música, estoy viendo en el programa. Mucha música, sí. Comenzaremos, hoy hay una disco móvil y ya mañana tendremos el concierto de Azúcar Moreno y vendrá a pinchar después de la actuación de Azúcar Moreno Fernandisco y después pues el día 26 tenemos al grupo La Reina, el 28 la Versus, el 29, 8 y media van y el 30 pues otra disco móvil para terminar las fiestas. O sea, todas las noches y durante los días tenemos bailes Bermud, tenemos charangas, o sea, bastante música también, no cabe duda. Eso está bien y es importante, al final también nos gusta y son fiestas, hay que bailar y hay que disfrutar. Hablábamos, David, de ese encierro declarado de interés turístico regional, pero es que también tenéis otra fiesta de interés turístico nacional, en este caso, que se va a desarrollar durante la noche del viernes, del próximo viernes, 27 de septiembre, desde las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana llega un año más el Vítor. Pues sí, nuestra fiesta cumbre, podríamos decir, y nuestro sentir. Dentro de una semana estaremos ya nerviosos perdidos porque es la noche del Vítor. Para todos los mayorganos es el comienzo y el final del año. Siempre lo decimos que nosotros lo vivimos más el comienzo del año, el día 28, que el día 1 de enero. Es como volver a encontrarnos, pues eso, familiares, amigos, quemar esa noche, honrar a nuestro patrón. Es rememorar una noche de 1752, que es lo que celebramos, que fue la llegada de la segunda reliquia de nuestro patrón. Y es la noche más mágica para cualquier fotógrafo, personas que les guste, pues eso, un poco lo diferente, digámoslo así, es una noche mágica. Es fuego y todo a oscuras, o sea, es una maravilla, la verdad. La verdad es que recomendado para todos. Lo estábamos hablando aquí nosotros en redacción porque es una fiesta a la que la mayoría queríamos acercarnos y nos apetecería muchísimo ir a Mallorca durante el fin de semana que viene. Para todos los visitantes, no sé si tenéis alguna recomendación por parte del ayuntamiento. Claro, son muchos los vallisoletanos que nos queremos acercar a disfrutar de este Vítor. ¿Somos todos bien recibidos y más o menos cuáles son las recomendaciones a seguir? Pues mira, bien recibidos sois todos de donde vengáis y de donde vengan. Genial. Y sobre todo, tener un poco de cuidado de dónde aparcar, que no sea en el recorrido del Vítor, que se ve mismamente por las marcas que hay en el suelo de la PES. Y si vas a verlo desde fuera, pues nada, un poco de ropa normal, nada de muy arreglado, ni mucho menos, que se pueda incluso manchar. Y después lo bueno que tenemos es que uno de los momentos cumbres de la noche es en la plaza y tenemos todas las gradas de la Plaza de Toros para poder disfrutarlo desde arriba y no tener que estar metido dentro del fuego. La recomendación, si te arrimas un poco a los pellejos, pues no mirar nunca para arriba para que no te caiga una corta de pez en la cara. Esa es la recomendación fundamental, no mirar para arriba, mirar a lo lejos. Vale, pues miramos a lo lejos, pero nos acercamos hasta Mallorca a disfrutar de esta fiesta y de muchas otras actividades que podéis todos consultar en fiestasdemallorca.com. Ahí podéis ir día por día desgranando todo el programa que termina el 30 de septiembre a las 12 de la noche con el himno a Santo Toribio, la traca final y luego ya verbena en la Plaza de Toros. O sea, es que vienen muchísimos días de fiesta para Mallorca. Vais a acabar cansadísimos. Son muchos días, pero bueno, depende también cómo pille. Por ejemplo, el lunes y el martes tenemos unos días, son un poco de parón. Siempre las fiestas son del 26 al 30 los días más fuertes y el viernes, sábado y domingo anterior al 26. Entonces, pues bueno, después el lunes y el martes tenemos ahí un poco para recuperarnos y el miércoles volver al pueblo con todas las ganas, todo el visitante que quiera para comenzar. Genial. Pues disfrutad muchísimo de estos días. Intentaremos acercarnos, como decíamos, a esa fiesta de interés turístico nacional, a ese Vítor. Lo haremos de manera presencial y también a través de Viver Radio Valladolid. David de la Viuda, disfrutad de este inicio de fiestas. Muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid. Muchas gracias a vosotros. Buena mañana. Buena mañana. Ay, Marta. Cada día estoy más contenta con residencias a Mavir, que mis hijos tienen boda. Me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar. Me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades. A Mavir. Nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10. 901 30 20 10. Reducir más de la mitad de las arrugas en cuatro semanas es posible con el serum de Sibari Republic. Consiguen los productos de Sibari Republic con un 50% de descuento del 18 al 20 de septiembre en la web de Sibari Republic. Sibari Republic. Cosmética española y reducción de arrugas en cuatro semanas con un 50% de descuento. Te he dicho que no. Deja eso. Esto es todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 1225. Hacemos sencillo lo más difícil. Subir la información con Mide Radio Valladolid. Con Mide Radio Valladolid. Con Lidia de Vega. La localidad de Matapozuelos acogió el miércoles el encuentro Mujer, Discapacidad y Medio Rural para debatir sobre las maneras y pasos a dar para eliminar la discriminación de las mujeres en el medio rural. Ana Peláez es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI y fue la encargada de impartir la ponencia. Y nos vamos a acercar brevemente a las conclusiones de este encuentro. Buenos días, Ana. Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Igualmente. Muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid. Estamos hablando de una jornada que se desarrolló en Matapozuelos, como decíamos, en la que se habló principalmente del papel de la mujer con discapacidad en el medio rural. ¿Cuáles son un poco esas conclusiones a las que se llegó? ¿Cuántas cosas hay que cambiar? Bueno, yo creo que lo primero que quiero decir, poner en valor el compromiso de CERMI, Castilla y León, organizando esta jornada específica dirigida a las mujeres con discapacidad del entorno rural de Castilla y León. La verdad es que me sorprendió esa participación tan activa e importante de tantas mujeres de distintos tipos de discapacidad que se reunieron allí, nos reunimos allí con motivo de esta convocatoria. Quiero también agradecer particularmente la implicación del alcalde de Matapozuelos acogiendo esta jornada. Conclusiones, asuntos pendientes, muchísimos. Lo primero que se tiene que decir es que, desgraciadamente, las mujeres con discapacidad en general no conocen, y mucho menos en el medio rural, no conocen cuáles son sus derechos y libertades fundamentales. ¿De qué manera, por ejemplo, pueden reconocer situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, incluso en el entorno familiar, en entornos que son muchas veces muy cerrados, segregados, y en donde las mujeres con discapacidad no tienen recursos? Conclusiones, también a la necesidad de garantizar la plena accesibilidad del entorno rural en relación con los servicios de atención a las mujeres en general, por un lado, y a las personas con discapacidad, por otro, que deben ser plenamente accesibles. El acceso a la justicia o, por ejemplo, simplemente lo que es la atención a la salud sexual y reproductiva en el medio rural para una mujer con discapacidad es, en muchos casos, una barrera enfranqueable, porque no existen, por ejemplo, consultas de ginecología que sean accesibles, mamógrafos, por ejemplo, que sean adaptables a la situación de una mujer en una silla de ruedas, porque sean hidráulicos, igual que, por ejemplo, las propias camillas de exploración ginecológica. Todo esto son situaciones muy complicadas. Si hablamos de la violencia, por ejemplo, en el medio rural, violencia de género, la posibilidad de que una mujer con discapacidad víctima de escalatra social pueda ser atendida en un centro o por un equipo especializado de violencia de género es inexistente, porque, de entrada, los servicios no son accesibles, pero tampoco el personal está adecuadamente formado. Por tanto, se necesita mucho. La pobreza, yo creo, y la situación muchas veces de precariedad con respecto a las condiciones de vivienda, el nivel de vida que tienen las mujeres con discapacidad en el medio rural, son cuestiones fundamentales que igualmente tienen que ser tomadas en consideración. Las comunidades autónomas disponen, y Castilla y León así lo tiene también, de importantes fondos que se reciben, por ejemplo, del Pacto de Estado de Violencia contra la Mujer. Fondos que también se tienen que utilizar precisamente para abordar estas barreras y estos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad que hoy por hoy no están tomadas en consideración en estos servicios especializados. Cuando tenemos a una víctima con discapacidad de violencia de género, de trata o explotación sexual, que son situaciones que se dan también y que permanecen muchas veces ocultas en las familias, en las propias organizaciones, en el propio entorno rural, esas mujeres necesitan una atención especializada. La respuesta que, sin embargo, muchas veces se da es la derivación a servicios sociales, lo que es un gravísimo error y lo que además provoca que esa mujer no sea atendida adecuadamente como víctima y no sea rehabilitada adecuadamente como víctima de violencia de género. Por eso, desde CERMI, Castilla y León y desde la Fundación CERMI Mujeres solicitamos la certeza, la plena seguridad de que una mujer con discapacidad que es víctima de violencia o que es víctima de trata y explotación sexual sea atendida adecuadamente por los sistemas especializados de violencia de género o de violencia sexual o de explotación sexual, de trata, etcétera. Lo que hasta la fecha, por ejemplo, no se está haciendo. Bueno, todas estas situaciones están encima de la mesa, Ana, pero ¿hay medidas ya en las que se pueda ver que se está trabajando en ello o que se ha prometido al menos que se van a estudiar? No, no hay medidas. Yo creo que la consideración específica de las mujeres y niñas con discapacidad en el artículo 49 de la Constitución Española, según su última reforma de febrero de este año, exige que las administraciones públicas y que los poderes públicos, y esto afecta directamente a la Junta de Castilla y León y al equipo de gobierno, desarrollen medidas específicas para atender a las situaciones de estas mujeres. No hay que olvidar que una de cada cinco mujeres vive con una discapacidad. Una de cada cinco mujeres tiene una discapacidad, aunque, sin embargo, no contemos siempre con los datos adecuados, oficiales y seguros con respecto a esta situación. ¿Cuáles tienen que ser esas medidas? Pues, de entrada, tiene que haber medidas que afronten las discriminaciones múltiples y agravadas discriminaciones interseccionales que tienen las mujeres con discapacidad en el medio rural, no solamente por tener una discapacidad, por ser mujeres y por vivir en el entorno rural, sino porque además se dan otras condiciones agravantes. Ser pobres, por ejemplo, estar en una situación de dependencia de familiares. Fijaos que, por ejemplo, hay un tema pendiente importantísimo, que es que las personas con discapacidad que están incapacitadas legalmente, que era una práctica anterior a la reforma del Código Civil, que exige ahora una modificación en la condición de tutela y curatela de esas personas, pues, sin embargo, hoy por hoy todavía eso es una asignatura gravemente pendiente en Castilla y León. Uno de los testimonios alarmantes que escuchamos precisamente este miércoles de una de las participantes fue que había tenido que acudir urgentemente a un hospital por una situación de hemorragia que no sabía a qué se debía y que cuando era una chica con una discapacidad intelectual y que cuando llegó al hospital el médico de turno, el médico que la atendió, le dijo lo que te pasa es que tienes un DIU y que te está provocando esta hemorragia. Esta chica jamás en la vida supo que su tutora, sin ningún tipo de consentimiento por su parte, por parte de la propia chica, había decidido que se le colocara un DIU precisamente a esta persona. Esto es contrario al respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las mujeres con discapacidad, que se sigue provocando, se sigue produciendo, particularmente en entornos pues también alejados, empobrecidos, como pueden ser, por ejemplo, el medio rural. Y eso se da, entre otras cosas, porque sigue existiendo, pese a la reforma del Código Civil, sigue existiendo la figura del tutor o de la tutora que está tomando decisiones en nombre de la persona tutelada sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de consentimiento por su parte. Por eso es alarmante y llamo la atención sobre este hecho la necesidad urgente de revisar las situaciones de tutela, curatela y de otras figuras que restringen el derecho de las mujeres con discapacidad a tomar sus decisiones con consentimiento, con conocimiento de causa y también con las medidas y los apoyos que necesiten para que esas decisiones sean precisamente válidamente contrastadas. Es decir, para que efectivamente tenga la capacidad de decidir conociendo bien las consecuencias de tales decisiones. La educación, por ejemplo, en derechos, la educación sexual y reproductiva, la educación para reconocer situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de explotación en el ámbito familiar es fundamental. Por ejemplo, en Castilla y León muchos testimonios de muchas de las mujeres que participaron el miércoles en Matapozuelos en esa jornada de formación, perdón, en esa jornada de formación ponían, denunciaban la situación también de explotación que se tiene incluso dentro de la familia. mujeres con discapacidad a las que no se les consiente la independencia, pero mujeres con discapacidad que son las grandes cuidadoras en el entorno familiar. Yo creo que eso no se está vigilando, eso no se conoce y esto requiere verdaderamente de un análisis profundo, de un diagnóstico inicial en la comunidad, en este caso de Castilla y León, que después pueda sentar las bases para la puesta en marcha de una estrategia específica de intervención. Si no hay diagnóstico, la intervención es muy complicada, eso es lo que consideramos nosotros. Bueno, pues ahí están esas ideas y esos objetivos encima de la mesa y esos deseos también, sobre todo. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Ana Pelaez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Castilla y León. Buena mañana, gracias. Gracias, un saludo. Vive Valladolid con Lidia Veiga. Ladies and gentlemen, it's five time and the applause of the field. Everybody in the heart is working in the show business. Bueno, pues de fondo azúcar moreno porque vamos a repasar muy rápidamente la agenda de conciertos de este fin de semana. hoy viernes a tu lado un musical con los secretos estarán en el Teatro Calderón también a las ocho y media de la tarde en la sala Desierto Rojo actúan Morning Drivers y Underwallas representantes de Valladolid en el Bivestival. El Señor de los Anillos tributo sinfónico también en el Teatro Carrión a las nueve de la noche y a las nueve y media Natos y Guaor en la feria de Valladolid. Por último para terminar este viernes La Queca estará en el Bar El Zumo. Y pasamos a mañana sábado a la una de la tarde comienza en Aldea Mayor de San Martín el Festival Por Ellos. Vamos a acercarnos hasta la localidad para hablar de este festival y de todas las actividades que se van a desarrollar en él. Creo que tenemos a Pedro Pablo Martínez el presidente de la Asociación Cultural Por Ellos Aldea Mayor Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy rápidamente queríamos acercarnos a este festival que va a tener lugar como decíamos mañana día 21 de septiembre desde la una de la tarde y hasta las once y media mucho rock en Aldea Mayor. Hasta las once y media sería el último concierto que acabará más o menos a la una y media o una cosa así. Sería el último ya. Pues nada, ya a menos de 24 horas del festival luchando con esas nubes que no nos llueva y nada, la gente que esté tranquila tenemos dos, hemos preparado o habilitado otro escenario y entonces van a haber dos escenarios uno cubierto y otro descubierto pues acaso amanece por el tiempo lo pasaríamos al frontón. Bueno, pues son muchos los grupos que van a pasar por Aldea Mayor, Los Anónimos, Carlos Greven, The Aftermeater, Sabatidos, Acrosband, Paramos Band, Paranoid Rockstars y Wild Paradise. Todos ellos van a estar en Aldea Mayor de San Martín en el día de mañana en las piscinas municipales previsiblemente dentro de este festival por ellos Rock que, bueno, está dentro de unas actividades que habéis desarrollado dentro de desde la asociación, ¿no? Sí, ya es el séptimo el séptimo evento que organizamos y que es verdad que es el primero que organizamos solo y exclusivamente de rock todos los años hacemos eventos solidarios porque, bueno, la asociación por ellos Aldea Mayor solo y exclusivamente organiza eventos solidarios para ayudar a otras asociaciones. Bueno, pues tenemos una cita este fin de semana en Aldea Mayor de San Martín Festival por ellos mucho rock durante todo este día un festival por supuesto no olvidarlo solidario Muchísimas gracias por atendernos Pedro Pablo a disfrutar del día de mañana y que acompañe la climatología Muchísimas gracias a vosotros Gracias, buena mañana Y seguimos repasando el sábado es verdad que Azúcar Moreno en Aldea Mayor no van a estar pero sí que van a estar en la Plaza de Toros de Mayorga A las 5 de la tarde Contrabancos actuarán en el anfiteatro de La Muela en Castro Nuño A las 8 A tu lado un musical con los secretos una nueva cita también mañana sábado y Bloody Mary en el bar clandestino de Cigales Y por último y por último el domingo a las 3 de la tarde el sarao de los flamenquitos estarán también en Cigales a las 5 y media de la tarde un tributo a la sirenita el musical aquí tenemos una cita infantil y a las 7 de la tarde de las chicas en el bar Zoom Bueno y justo para terminar antes de comenzar con la actualidad deportiva vamos a escuchar a Jesús Julio Carnero que ha hablado en declaraciones en las que ha explicado que ha enviado una carta al Ministerio de Industria solicitando una reunión hablando del tema del cierre de la factoría de Bimbo escuchamos al alcalde de Valladolid Le he mandado una carta en el día de ayer al Ministro de Industria en el cual entre otras cosas le solicitamos que mantengamos un encuentro una reunión y que trabajemos todos juntos también el Gobierno de España en aras a lo que les digo el mantenimiento del empleo en la ciudad de Valladolid en concreto de los 200 puestos de trabajo en la factoría de Bimbo Valladolid ampliaremos ampliaremos toda esta información en los servicios informativos de Vive Radio a las 2 y a las 3 de la tarde yo ya me despido hasta el lunes os dejamos con toda la actualidad de los principales equipos deportivos de nuestra ciudad con Diego Rivera e Iván Álvarez pasad un buen fin de semana cuidaos nos acataréis vosotros y a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas de tradición en el Museo del Van y de encanto en el Castillo de Fuensaldaña de belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana un mundo infinito donde de tener el tiempo en la Villa del Libro donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos reconecta con lo que realmente importa Valladolid avanza Diputación de Valladolid Reducir más de la mitad de las arrugas en cuatro semanas es posible con el Serum de Shibari Republic Consiguen los productos de Shibari Republic con un 50% de descuento del 18 al 20 de septiembre en la web de Shibari Republic Shibari Republic Cosmética Española y reducción de arrugas en cuatro semanas con un 50% de descuento En Neurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de Arganzepa de la Sierra Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas Eurocaja Rural la banca que tú quieres Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar ¿Eh? Ya está bien dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAT.es Valladolid con el deporte en Vive Radio Vive el deporte Vive el deporte con Caja Rural de Zamora Gente como tú 11 de la mañana y 40 minutos 20 por tanto para llegar a las 12 es el tiempo que vamos a tener hoy en este viernes para hablar de deporte junto a Iván Álvarez Iván ¿Qué tal? Muy buenas Diego Rivera Muy buenos días ¿Cómo estás? Y si te digo que vamos a empezar escuchando a Oscar Puente en el bloque de deportes esa no te la esperabas a lo mejor Tú sí, claro pero a lo mejor los oyentes Me hago el sorprendido Los oyentes seguro que dicen Oscar Puente ¿En serio? Pues sí ¿Y por qué? Está curioso Cuéntanos Bueno, yo creo que es mejor que lo escuchemos directamente ¿No? Es en el programa Televisión Española anoche 59 segundos Seguro que a muchos de nuestros oyentes les suena este programa en el que el entrevistado pues tiene 59 segundos tal cual así se llama el programa para responder Bueno, pues le hacían la siguiente pregunta y lo que respondía Oscar Puente está muy curioso Los presupuestos generales del Estado yo no sé si ve más probable aprobar los presupuestos o que el Valladolid se quede en primera Ahí es tirado con bala el Valladolid el Valladolid tiene este año aquí es la más difícil de responder el Valladolid tiene este año una papeleta muy complicada de hecho no tiene ni lateral izquierdo pero bueno en fin, no entremos yo creo que los presupuestos nosotros vamos a hacer todo lo que Bueno, pues espectacular Increíble O sea, me parece una respuesta Primero, me parece una pregunta me parece una pregunta tirada de 10 O sea, eso ya Yema Nierga Sí, sí, sí O sea, chapó pero la respuesta ya y es que es la cruda realidad O sea, merecer la pena escucharlo No tiene lateral izquierdo Pero está muy bien verlo también la cara de Oscar Puente como viendo además se lo dice la has tirado con posta esta o sea, la cara es como madre mía, vaya preguntita y la del Valladolid lo resume yo creo que podría haber estado media hora hablando del Valladolid pero dice, mira lo del Valladolid vamos a dejarlo aparte y por no tener no tenemos ni lateral izquierdo tal cual Duro pero real las cosas como son así que bueno pues así tendrá que ser y así hasta el mercado de invierno será veremos si posteriormente se arregla esa circunstancia o no tiempo habrá para hablar de todo ese asunto ahora pues lo que vamos a hacer yo creo es hablar de lo puramente deportivo porque hay partido este fin de semana Iván frente a un equipo de los llamados a estar arriba en parte alta de la tabla pero es verdad que es un equipo que no llega en buen momento además viene de jugar partido entre semana la Real Sociedad viene de perder en Mallorca en partido intersemanal no está en buen momento el equipo de Imanol para lo que se espera de este conjunto ahora mismo la Real Sociedad está justo por encima un puesto del Real Valladolid empatados a puntos cuatro tienen un partido más evidentemente tiene el conjunto Donostiarra y bueno pues tiene que el Real Valladolid yo creo que hacer eso mismo que decía Petzolano tras el partido en Vigo hacerse fuerte en casa porque aunque venga un equipo ya digo llamado a estar arriba pues evidentemente donde tiene que pescar puntos el Pucetas en su estadio en este momento las esperanzas pasan por sumar en Zorrilla y no solo por sumar sino por ganar porque yo creo que todos estamos de acuerdo después de vistos estos primeros partidos de liga que el resultado del Leganes no fue un buen resultado empatar en casa por tanto tienes que intentar ganar a la Real Sociedad que no viene en buen momento es verdad lleva los mismos puntos que el Real Valladolid por comparar un poco quizás equipos más o menos Diego la Real ha jugado por ejemplo en el campo del Español lo hizo el 24 de agosto en la segunda jornada ganó 0-1 en Cornellà y esta semana como decías jugó en Mallorca y perdió 1-0 digo por intentar comparar a lo mejor rivales que pueden estar en esa pelea por la permanencia con el Real Valladolid seguramente más el Español que el Mallorca pero bueno el Mallorca es uno de los equipos que seguramente también esté peleando por ello esta semana ha perdido el Getafe que eso permite que el Valladolid esté fuera del descenso ayer perdía el Leganés es decir son partidos ya adelantados de la jornada no de este fin de semana sino del siguiente pero bueno son equipos que se están dejando puntos y tienes que sumar es que tienes que ganar en casa es que no te queda otra y es que no sé qué decirte es que la Real no llega bien ya y cuántas veces hemos visto lo de que los equipos no llegaban bien a Zorrilla y hablábamos esto del equipo Aspirina o ¿cómo lo llamábamos? al Real Valladolid Diego equipo Aspirina o equipo Medicina para el resto de los rivales esperemos que no ocurra este sábado y es que además en lo deportivo el equipo lógicamente necesita los tres puntos en eso estamos todos de acuerdo pero yo creo que lo necesita por tantas cosas o sea por el ambiente que se puede vivir mañana en el estadio en la previa con la directiva que la afición pues lógicamente está enfadada después del mercado de fichajes que es la primera vez que se van a reencontrar después del parón de selecciones y de jugar fuera de casa el otro día son muchas cosas así que creo que estamos muy de acuerdo yo por lo menos lo estoy con lo que dijo ayer el míster Pecholano en rueda de prensa sí y que precisamente vamos a empezar por ese sonido porque desde luego que fue el titular de esa comparecencia de Pablo Pecholano que hemos pasado y me alegro por ello de unas ruedas de prensa el año pasado absolutamente prescindibles insulsas en las que no decía nada ahora bueno pues unas ruedas de prensa que tienen contenido cosa que yo creo que hay que valorar y es también positivo y ayer hacía ese ese llamamiento a la unidad de todos plantilla club aficionados prensa para sufrir decía todos juntos y tratar de sacar el objetivo los invito a sufrir con nosotros suframos juntos no suframos separados el año pasado sufrimos separados afición por un lado sí prensa por otro equipo por otro estamos todos separados sufrimos todo lo mismo todos queríamos ganar todos lo queríamos lo mejor para el equipo todos lo queríamos bueno ahora saber que vamos a sufrir sí vamos a sufrir vamos a sufrir no piensen en otra cosa no se frustren tanto vamos a tener momentos que no van a salir las cosas y nos vamos a llevar y nos vamos a ir y yo voy a estar sin dormir igual que ustedes y yo voy a estar tratando de buscar soluciones igual como ustedes van a entrar en explicaciones que está haciendo el míster sí tranquilo está buscando soluciones para ganar y el míster sí va a ser burro y va a rar pero van a ver que después este lado tiene una lógica y le va a buscar la manera para ganar ¿qué les invito? suframos juntos afición prensa equipo los invito a sufrir juntos porque no va a ser un año lindo va a estar todo lindo mitad tabla para arriba es mentira ojalá lo tengamos queremos todo ¿está? vamos a sufrir entonces quédense tranquilos vamos a buscar soluciones vamos a dar cada uno de los jugadores va a dar el máximo que yo vea que no dé el máximo que es tranquilo que lo va a pagar porque acá lo que se está haciendo es que cada uno viene a dar el máximo por este club entonces los invito a sufrir juntos cuando ustedes estén tristes yo voy a estar más tristes porque es mi trabajo porque es mi familia atrás entonces vamos juntos pues la verdad es que yo creo que no se le puede debatir ni rebatir nada no es el equipo de quitar una coma al mensaje que manda o sea creo que el error fue el año pasado ir contra la afición que se me entiende a la manera en la que lo digo y este llamamiento vamos me parece un absoluto 10 ojalá lo que dice Petrogano ojalá sea un año fantástico y ojalá el puzzle este de media tabla para arriba pero hombre si estamos metiendo unos palos tremendos a la dirección deportiva y a la propiedad porque la plantilla es la que es pues evidentemente con esta plantilla estás destinado a ojalá sufrir ojalá sí ojalá estar en la pelea claro ojalá no te pase la de pues eso de Almería el año pasado de Granada que estaban desahuciados en noviembre yo creo que está muy bien lo que dice puede ser a lo mejor hay gente que piensa bueno a lo mejor lo hace de cara a la galería o a lo mejor está diciendo algo que sabemos todos y una cosa es lo que sepamos o lo que pensemos todos y otra cosa es que los protagonistas lo expresen no es muy habitual que un entrenador un futbolista alguien de un club diga pues mira no dice lógicamente abiertamente que las cosas se han hecho mal en cuanto a los fichajes pero te está reconociendo que la plantilla es la que es que ojalá el equipo pues termine décimo en la tabla pero que es una utopía y que van a estar peleando por la permanencia y que quiere a la afición al vestuario a todo el mundo unido remando en la misma dirección es verdad que y yo el primero lo hemos hecho aquí en la tertulia tanto los viernes como sobre todo los lunes hemos atizado mucho a la dirección deportiva o el otro día nos llevábamos las manos a la cabeza con los partidos que ha jugado el Valladolid por ejemplo en Barcelona o el otro día en Vigo que es verdad que tuvo opciones con el 2 a 1 de poder empatar pero fue inferior al Celta pero es verdad que llevamos apenas cinco jornadas y estamos siendo como demasiado negativos ¿no? o sea yo entiendo la planificación lo hemos dicho que no hay un lateral izquierdo el equipo es el que es yo creo que eso influye mucho sí y depende de pues eso que depende de que Moro no se lesione que la tasa le dé por meter dos goles o ocho y está claro está claro que la plantilla está cogida con alfileres y como una pata se quede un poco coja parece que se viene todo abajo estamos de acuerdo pero es verdad que nosotros mismos o sea y me incluyo el primero estamos matando al equipo ya en la jornada cinco sí puede ser puede ser que eso esté sucediendo pero claro es verdad que mira cómo está la Real la Real va a estar arriba pero es verdad que ahora mismo a ver pronto y ahora mismo es hasta casi absurdo decirlo porque bueno pero estás fuera de descenso que decir que ahora mismo la clasificación es lo de menos por llamarlo de alguna manera por eso te digo que hay gente peor pero yo creo que va más allá más que por las sensaciones que hombre claro a ver evidentemente ha sido al Bernabéu ha sido al campo de fútbol que en Barcelona eso te hace daño el otro día la primera parte de Balaidos también es dura entonces bueno pues acumulas esos tres tropezones y tal y ya esa victoria de la jornada uno como ha pasado tanto tiempo además que ha pasado ya más de un mes pues ya te has olvidado un poquito de ella entonces bueno yo creo que eso puede influir pero es verdad que por ahora vamos a ver tampoco ha pasado nada quiero decir en un cálculo lo más fríamente hecho posible decir a ver venga vamos a a tratar de adivinar cuánto puede hacer el Real Valladolid en estas primeras cinco jornadas pues a lo mejor hubiéramos puesto cuatro puntos no hubiera sido descabellado a lo mejor hubiéramos puesto seis pero bueno no está muy lejos de eso porque los tres fuera de casa dos evidentemente olvídate y el de Abel y Celta bueno que hubiera rascado un punto a lo mejor en Vigo puede ser pero bueno ya estás yendo venga puede ser venga ya sabes entonces bueno el problema quizás claro que alguno y seguro que hay muchos aficionados y al final el Valladolid es lo que es me refiero pues un equipo que no termina de consolidarse en primera división que sube y que baja que históricamente es mucho más que te voy a decir que el Getafe que el Leganés pero también históricamente es más que equipos como por ejemplo Osasuna que en dos años lleva seguidos Osasuna en primera y tiene menos historia que el Real Valladolid o el Mallorca que es verdad que viene de estar hace poco en segunda división B pero en los últimos 20 años es un proyecto que también ha estado mucho en primera división lo que le molesta a la afición seguramente sea eso decir ¿por qué con el esfuerzo que nos ha costado subir con la temporada complicada que tuvimos el año pasado en el 1 de septiembre cuando se cierra el mercado se han hecho las cosas mal que el equipo puede descender si estás en las quinielas para bajar y lo vas a estar aunque hagas un equipo mejor pero claro estás con la resignación de decir es que me están quitando la ilusión a las primeras de cambio por eso creo que es importante lo que dice Pecholano oye vamos a unirnos vamos a estar todos juntos remar en la misma dirección que ya vendrán maldadas porque bueno ya están viniendo en cuanto que te has llevado siete del Barça vas a perder partidos el Valladolid va a quedar jornadas sin ganar luego a lo mejor de repente coincide que juega dos partidos seguidos en casa y suma otros cuatro puntos pero hay que unirse porque si ya les empezamos a matar y si por ejemplo que ya lo hemos escuchado joder que malo es la tasa el chaval lleva dos ratos o sea me refiero que no va a meter 15 goles no va a meter 15 goles pero bueno lleva dos ratos vamos a darle un poco de confianza si en invierno lleva un gol no te digo en invierno bueno yo que sé si en noviembre lleva un gol pues oye tío tienes que meter sabes que has venido para eso a Raúl Moro nadie lo pone en duda no 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 yo creo que lo mejor ahora mismo de lo poco que que salvas de verdad si no por ejemplo te digo que eso Raúl Moro nadie lo pone en duda el centro del campo bueno pues es que se ha ido Monchu Amalá sabes que es un jugador con calidad pero seguramente en Zorrilla bien pero fuera de casa cuando haya que trabajar más pues a lo mejor le cuesta la defensa pues ha quedado como ha quedado y es lo que hay o sea es que me refiero es lo que hay y con lo que hay hay que tirar hay que tirar y hablando de la defensa baja para este partido segura Javi Sánchez dos o tres semanas desde ahora hay que sumar lo que lleva ya de baja el central margileño hasta después del próximo parón por eso que bueno para sorpresa de nadie por otra parte planificación de centrales corta porque David Torres cuenta lo que cuenta y a lo mejor tiene que contar más eso ya por ejemplo sí que puede ser debe del entrenador bueno es debe del entrenador lo tienes en la plantilla a lo mejor tiene que contar más a lo mejor tiene que jugar el lateral izquierdo por ejemplo porque he visto lo he visto entonces problemas en defensa no va a estar Mario Martín que fue sancionado con un partido después de su expulsión en Balaidos vamos a ver si hay otros jugadores que estaban ahí también con problemas será y comer parece que puede llegar pero bueno también hay alguna duda Quique Pérez tenía un esguince De Laoz ha estado siguiendo plan específico también durante la durante la semana Anwar tampoco está evidentemente así que bueno pues vamos a ver cómo marcha todo y sobre todo qué reajustes tiene que hacer Pechogano en esa línea defensiva unos cuantos y sobre ello hablaba en la roda de prensa previa la escuchamos como ustedes saben Yuma está entrenando con nosotros hay otros jugadores jóvenes que están entrenando con nosotros hace tiempo otros que participaron esta semana también nosotros siempre con el Promesa entrenamos entrenamos a la par entrenamos juntos estamos siempre compartiendo muchas cosas los jugadores entendiendo lo que nosotros queremos y eso es un plus para cuando le toque a alguno que nada que se le haga más fácil siempre puede participar algún joven hay que saber cuándo hacerlo y después nada seguir trabajando sobre lo que venimos haciendo para que sepan el equipo el equipo el partido pasado hubo el primer tiempo que más defensivamente más que defensivamente fueron temas con pelota que ahí el equipo empezó a dudar porque tema conocimiento y crecimiento como equipo ¿está bien? eso va a pasar ¿por qué? porque vamos a ir buscando soluciones y le vamos a dar soluciones a los jugadores dentro de lo que va a pasar pero después obviamente sí estar más sólidos en detalle como fueron los goles rivales pero sí soltarse más el equipo necesita soltarse más tenemos jugadores jóvenes como ustedes saben en toda la línea jugadores jóvenes y bueno están creciendo se están conociendo y nada buscar soluciones sobre eso y vienen trabajando muy bien vienen trabajando muy bien ahora hay que soltarse los fines de semana y hablaba también de otro nombre propio que puede entrar en la convocatoria precisamente para reforzar esa línea defensiva un jugador que llegó al Real Valladolid este verano que estaba en dinámica del juvenil que ha dado el paso al Promesas que ha debutado ya con el equipo de Álvaro Rubio y que ahora mismo parece la gran esperanza del Real Valladolid para el eje de la zaga Yuma un jugador joven viene entrenando muy bien lo viene haciendo muy bien tiene características muy interesantes pero nada tranquilo lo viene trabajando bien después tenemos otros jugadores jóvenes también como en su momento Arno que de la nada apareció y jugó y lo hizo excelente entonces que nada yo estoy muy contento con todos los jugadores del Promesa como cuando suben con nosotros trabajan y todo obviamente Yuma tiene unas características muy interesantes en un momento que está necesitando a veces de un tercer zaguero cuarto zaguero en ese sector así que estoy muy contento con él y obviamente puede ser convocado como veía el otro jugador Bueno pues puede ser convocado no queda otra es que mirar abajo si el chico vale evidentemente pues oye puede ser que ya se está comparando por bueno pues también es un jugador africano en este caso con Salisu como nos gusta como nos gusta comparar oye con que salga vamos si salga no Salisu imagínate pero esa presión ahí está claro ya le pones la presión al chaval luego el chaval pues a lo mejor debuta y no rinde como algunos esperaban y ya es que no vale Salisu mismamente que luego fue un traspaso bastante importante para el Pucelá anda que no tuvo fallos, errores en sus primeros partidos cuando debutó normal evidentemente pues este chico si le llega la oportunidad pues oye fallará posiblemente también pero es verdad que es un perfil importante y que no tiene el Pucelá una vez que has dejado escapar a Boyomo y no has fichado a alguien que se adapte a las características propias de Boyomo pues el más parecido que tienes ahora mismo es Yuma que veremos si entra si no si juega incluso de alguno de estos partidos porque hay recordemos tres partidos esta semana que el Pucelá juega en la jornada de mañana a las 2 de la tarde frente a la Real que va a jugar también en partido intersemanal el martes a las 7 de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla y que va a jugar también el viernes a las 9 de la noche en Zorrilla frente al Mallorca así que va a haber rotaciones seguro cero dudas Mario Martín uno de esos partidos jugará porque va a llegar descansado de perderse este por ejemplo se me viene a la cabeza y luego pues bueno a ver que vamos partido a partido que se inventa Pecholano lo dijo ayer vamos partido a partido así que bueno a ganarle a la Real y a mirar un poquito más allá información de servicio para quien suba mañana a Zorrilla a las 2 de la tarde entre 11 y 20 grados amenaza un poquito de lluvia puede caer a la hora del partido puede caer por la tarde siempre es importante hay que informar a los oyentes agencia estatal de meteorología con Iván Álvarez bueno es que ahora es que ahora mismo va a llegar un chico una chica se va a acercar a un amigo una amiga y le va a decir oye escucha me han contado los de Vive Valladolid que nos abriguemos mañana para subir al estadio que va a hacer fío me cago en día yo no les he escuchado tal una rebequita la bufanda del Pucela y animar hay que dejarse la voz eso sí y tanto que sí estar ahí apoyando al equipo el Promesas por cierto que juega también mañana a las 5 y media por eso Yuma seguro que juega en el entorno del estadio no sabemos si en un campo o en otro yo creo veremos a ver o en uno de los dos partidos irá convocado seguro mañana también turno para el Aula Valladolid que juega a las 6 de la tarde en la cancha de Betionac también y partido para el Atlético Valladolid Recoletas que a las 6 y media viaja hasta Nava de la Asunción para medirse al cuadro Navero un equipo que se ha reforzado realmente bien según decía en la previa David Pisonero jornada muy importante bueno por lo que supone para todos para los humanos Castilla y León en general todo este tipo de derbis pues son muy atractivos para todos es verdad que bueno ahora Nava tiene seguramente sea el equipo que más y mejor se ha reforzado en esta liga es un poquito la plantilla con Nolasco, Nevado ahí está con Bonano en el lateral izquierdo con Tiumensef y Borja en el centro y Gedeon Isaias y Luis Fe en la derecha yo creo que al final con los pivotes no Carrol, Gedeon incluso Pablo que está dando unos buenos minutos pues son un equipo que realmente bueno está conformado de una manera buena y son un equipo excesivamente competitivo un equipo veterano con muchísima experiencia y que es verdad que vamos a jugar en su casa con lo que esto dice si a esto le sumas que además no han sido capaces de ganar en Anahita la primera jornada y seguro que esperan pues bueno que sea su primer partido de casa donde ellos inician la liga y sus puntos nosotros somos los de enfrente somos los que vamos con muchísima ilusión es verdad que vamos con excesivas ganas porque creo que el otro día tuvimos muchísimo mejor juego que puntos creo que seguramente para los méritos que hizo el equipo nos quedamos cortos en la victoria y vamos con ganas ganas de volver a refrendar esas buenas sensaciones de hacer otro buen partido en Nava y de tener sobre todo oportunidad de llevarnos una buena victoria que a nosotros nos refrendaría ese trabajo claro vive el deporte vive el deporte con caja rural de Zamora gente como tú un David Pisonero que ha sido confirmado esta misma semana como nuevo seleccionador de Israel ha oído un poquito de la polémica valorando el asunto él se centra en lo puramente deportivo y ya así que bueno pues a compaginar cargos Iván Álvarez te escuchamos en un ratito en Vive Castilla y León eso es y ahora debuta Lucía Rales en Vive Viaja eso es así que todos aquí a estar muy 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 atentos al nuevo programa que va a comandar Lucía Rales hasta luego adiós